Barranca Bermeja, Ciudad Futuro 2012-2015 El proyecto fue concebido bajo el concepto del rombo como rasgo artístico y geométrico presente en la cubierta y el urbanismo y que según las culturas precolombinas que habitaron este territorio, expresa el origen de la vida y el inicio de una nueva etapa. Sobre el nuevo polideportivo se alza una gran cubierta conformada por módulos metálicos romboidales que ascienden hasta los 9 metros y generan una altura libre de 7 metros bajo ella, en cuya modulación se respetó la vegetación del entorno que fue integrada al proyecto. Asimismo, las vigas que entrecruzan la cubierta actúan como sistema de control de la luz solar y los domos prefabricados de policarbonato conforman la protección contra la lluvia. Esta cubierta permitirá que se desarrollen múltiples actividades deportivas, como certámenes recreativos y competitivos en las modalidades de microfútbol y baloncesto, así como encuentros recreativos de voleibol. Y por primera vez en el municipio, un polideportivo estará totalmente equipado para albergar actividades culturales, como teatro, cuenteros, muestras de grupos musicales y danzas. Para ello, el escenario cuenta con diferentes equipamientos y ambientes con la ayuda de zonas de ventilación, zonas de vapor y agua que formará una neblina artificial, iluminación natural y artificial tipo LED y un completo sistema de sonido ambiental integrado, entre otras características. Además, se desarrollará un urbanismo totalmente nuevo bajo el mismo concepto que contará con zona de juegos para niños entre 5 y 10 años de edad, en un lugar seguro y divertido, con senderos, iluminación, materiales de piso de caucho triturado, arenera, cestas de basura y asientos, como zonas de vigilancia y descanso. Zona de chorros de agua, como elementos refrescantes y divertidos para niños, que activada mediante sensores por los peatones, generarán chorros de agua verticales. Zona de columpios y hamacas, que suspendidos de la cubierta, serán el espacio de confort y relajación para disfrutar de un partido bajo techo. Zona de dunas de pasta, que integran un paisaje más natural dentro del casco urbano, a través de la simbología y los arquetipos naturales que representan la montaña, que atraen a la comunidad a usarlas de diferentes maneras divertidas para el descanso y la recreación.